Es muy grato empezar este nuevo día con todos ustedes en su programa Fieles en lo Poco. Hoy martes 13 de julio tenemos la bendición de encontrarnos en este espacio para meditar, para orar con los Salmos, estos bellos escritos que nos dejan una lección, una enseñanza cada día que nos ayudan y nos motivan a ser mejores. Por eso vamos a escuchar atentos el Salmo que el Señor nos regala en este día para aprender qué nos quiere enseñar en cada fragmento. Salmo 68 Humildes, busquen al Señor y revivirá su corazón. Me estoy hundiendo en un sieno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Mírenlo los humildes y alégrense. Busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Humildes, busquen al Señor y revivirá su corazón. Queridos amigos, vamos a meditar con el Salmo 68. En este día que también recordamos a San Enrique, un rey que definitivamente también nos da testimonio que aún en el poder se puede alcanzar la santidad. Hoy vamos a escuchar en este Salmo 68, que nos está narrando un momento de desespero. Dice por aquí la segunda parte. Ya soy, yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. También dice por acá. Señor, ayúdame, que me arrastra la corriente. Me arrastra la corriente. Es una situación muy difícil sentir que nos arrastra la corriente. Los que tal vez han vivido esa situación de alguna manera saben que es muy desesperante. Y también, colocándolo en contexto con el libro del Éxodo que escuchamos hoy, la historia de Moisés, ese bebecito que para salvarlo lo metieron en un canasto y lo mandaron al río a que la corriente nos llevara. ¿Cómo podemos entonces relacionar una catástrofe, una cosa tan horrible como dejarse llevar por la corriente, como algo que puede ser hasta voluntad divina y puede convertirse en una bendición? Simplemente tenemos que aprender a confiar en el Señor. Aún en medio de la catástrofe, aún en medio del desastre, en medio de lo que ocurre está Dios. Su presencia divina nos sigue incentivando a no perder la esperanza. Es como lo que ocurre con los partidos de fútbol, cuando queremos mirar de pronto que nuestro equipo gane y estamos ahí esperando el minuto 90 más uno más dos. No, todavía tenemos tiempo de que metan el gol. Nos metemos en esa pasión y no perdemos la esperanza. Aunque el mismo partido haya sido todo un desastre. Entonces, queridos hermanos, esta es la invitación de hoy con este Salmo 68. Aún en medio de un naufragio, en medio de una catástrofe, en medio de sentir que la corriente nos arrastra, podemos entender que Dios puede sacar de eso un bien según nuestra fe, como ocurrió con Moisés, la mamita de Moisés. No pensó en él, será que mi hijo se va a ahogar, sino en manos de Dios coloco a este niño y Dios lo llevará a un mejor puerto. Y ese fue Moisés, el que liberó después al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Entonces, queridos hermanos, descubramos a Dios aún en medio del desastre. ¡Gracias!